Y el gobernador Ricardo Alvarado Vestene ha convocado a un Frente Común en Pro de la Educación. Ha dicho que el Gobierno Nacional ha dejado solo al Departamento. También ha advertido que la Administración Departamental no tiene recursos para cubrir las necesidades de la alimentación y el transporte escolar. El gobernador del Departamento de Arauca se reunió con los representantes del Sindicato de los Maestros del Departamento, ASEAR, con el fin de analizar la problemática del transporte y la alimentación escolar de esta región del país. Esto empieza desde el 2001 con el cambio del situado fiscal al Sistema General de Participación, donde prácticamente los entes territoriales y los departamentos empiezan a ser cercenados en muchos de los recursos. Luego viene con un fenómeno que es mucho más grave de pronto y se nota más porque era un departamento que vivía en gran medida por las regalías y viene el problema de la reforma de las regalías. Sin embargo, surge de la reforma de las regalías un acuerdo nacional para defender unos recursos que se llamaban los fondos de estabilización petrolera que era el FAEP. Ese FAEP se va liberando progresivamente y anualizadamente y ya la última cuota nos corresponde a comienzos del 2019. Quiere decir que es un problema de desfinanciamiento del sistema. Según el mandatario, con los docentes se analizó para verificar dónde radican las dificultades. Se hace una reunión precisamente por iniciativa de los docentes y de hacer algo que me pareció que era importante, que era analizar en dónde está y en dónde radican las dificultades. Se hace un foro y del foro surge algo que me parece que no hemos dado trámite y que es importante y es parte de los acuerdos que hemos llegado a presentar. Y es que el problema requiere unas transformaciones estructurales de la forma en que el gobierno nacional, el Ministerio de Educación, tiene que responder para garantizar y estabilizar el problema de la educación. Según Alvarado, a través de la Federación de Departamentos, se realizó una protesta contra el gobierno nacional. Nosotros como gobierno departamental, liderados por este gobernador en gran medida, se hizo a través de la Federación de Departamentos una manifestación donde inclusive con carteles dijimos devolvemos una obligación que es del Estado y que nos envirgaron al ente territorial, pero no nos garantizaron recursos y que va en contravía del artículo 306 o 316 de la Constitución Nacional que dice claramente que a usted a función asignada, recurso designado, si no sería inconstitucional. La gobernación reconoce que no tiene los recursos para garantizar el transporte y la alimentación escolar. Nosotros reconocemos como gobernación que no tenemos los recursos, que no tenemos los recursos para garantizar la prestación del transporte escolar ni de la alimentación escolar a los niveles y a las exigencias que requiere la calidad de educación de mi departamento. El año le cuesta al departamento de Arauca aproximadamente unos 29 mil millones de pesos. Gracias por ver el video.